Hola clipetes, hoy os voy a presentar un gadget culinario Bueno, realmente son cuatro Y es que voy a aprovechar ya de paso para desayunar Porque ya que tengo aquí todo el kit para poderme hacer el desayuno Vamos a aprovechar y lo hacemos, ¿no? Venga, comenzamos Lo que tengo aquí es un kit de desayuno que se llama Princess Compact for All Que realmente son cuatro accesorios diferentes de cocina que son modulares Los puedes poner, como veis, uno encima de otros Los puedes comprar por separado o comprar los cuatro juntos Para poder tener todo lo que necesitas para hacerte el desayuno en un mismo sistema ¿Esto? ¿Quién lo diseñó? Pues un señor francés O por lo menos por el nombre, eso creo que se llama Jean Desbubry O algo así Cada uno de los módulos es un cubo y mide 20 por 20 por 20 centímetros Esto puede ser mucho o poco dependiendo de cómo sea tu cocina Pero desde luego lo que es innegable es que le da una uniformidad y un diseño muy chulos Os voy a presentar cada uno de los módulos Este de aquí es un calentador de agua que tiene una capacidad de medio litro Vamos a llenarlo de agua Y vamos a ir poniendo el agua a hervir Yo creo que así Así tengo para una tacita Lo meto aquí para que se vaya calentando Mientras esto se calienta os voy a presentar a la tostadora Que tiene dos rendijas para poder meter dos rebanadas de pan Aquí tenemos el regulador de tiempo que pondremos en una posición u otra dependiendo de cómo nos guste el pan de tostado En la parte de abajo tenemos una bandeja recoge migas Vamos a meter mis tostadas Y voy a bajar esto de aquí También podemos ponerlo en el modo descongelado Y este botón que sirve para sacar las tostadas antes de tiempo Como yo quiero que se tuesten Voy a bajarlas Y voy a ponerlo en 3 minutitos No sé si lo estáis escuchando pero el agua ya está hirviendo Mientras el agua hierve lo que voy a hacer es un café Aquí tengo varias medidas Para uno más grande, uno más pequeño Para hacer dos tazas porque se pueden hacer hasta dos O dos tazas grandes Yo me voy a hacer pues una medida así Más o menos Meto el agua por aquí Y saco el filtro Aquí es donde voy a echar mi café Todo se lava bastante bien Es decir que una vez que te hagas el desayuno Pues lo único que tienes que hacer Es incluso aclarar un poco los accesorios Y ya estaría Vale, metemos aquí el café Lo aprieto un poquito Y A la bandejita Meto aquí mi taza de café Mientras estoy haciendo el café El agua ha dejado de sonar porque ya ha hervido Ahora se está manteniendo caliente La jarra calienta el agua mediante unas resistencias Como veis aquí el café ya está saliendo Y mientras tanto Mis tostadas ya están hechas Que estrés Espera voy a sacar El sobrecito de la infusión La voy a poner aquí Y voy a echar el agua caliente Que como veis está caliente Y además a la temperatura óptima para infusiones Dejo esto aquí Y mientras tanto voy cogiendo mis tostadas Y me voy a ir echando Un poquito de mantequilla A ver El café está casi, casi, casi Y Una vez que ya tengo la tostada Voy a ir haciendo el zumo de naranja Cojo las naranjas Vaya Se me llena de migas Parto la naranja Quito la tapa protectora del exprimidor Y Voy a ponerme A exprimir la naranja Todo lo que estoy exprimiendo Va a una especie de depósito Por eso todavía No he puesto el vaso Ahora os voy a enseñar como funciona Mientras tanto la cafetera Ya está lista Así que aquí tenemos nuestro café de filtro Termino esta naranja Exprimo esta otra media Y yo creo que con una naranja Tenemos pues un poquito de zumo Para poder enseñaroslo Esto tiene una palanquita De tal manera que cuando aprieto Sale el zumo Y si dejo de apretar la palanca Deja de caer el zumo Tiene capacidad para dos vasos de zumo Que estaría Os lo voy a enseñar Aquí en este depósito Se quedaría Aquí tendría mi zumo Buenísimo Y ya tendría un café Una infusión Un zumo de naranja Y una tostada Tan ricamente En una cuestión de tres minutos Lo tengo todo Otra de las cosas que me han gustado Del sistema Que es que han pensado en todo Es que a pesar de que se pueden comprar Por separado Y por supuesto Cada uno de ellos Lleva su cable de alimentación Si quieres todo el conjunto No necesitas ocupar cuatro enchufes En tu cocina Sino que solo utilizas uno Que es el que sale del exprimidor Al enchufe de la cocina Y los otros tres van enchufados Al exprimidor Con lo cual tienes todo Completamente enchufado Sin necesidad de estar ocupando Cuatro enchufes En la cocina Cosas que podríamos mejorar En el sistema Pues posiblemente Que el exprimidor fuese Un poco más potente Ya habéis visto que funciona bastante bien Pero si fuese más potente Seguramente la naranja Echaría el zumo Muchísimo antes El precio de cada uno De los módulos Del Princess Compact for All Es decir El precio de la tostadora Del exprimidor De la cafetera Y del hervidor de agua Es de 49 euros cada uno No es súper barato Pero tampoco está nada mal de precio Porque luego te queda Muy bien y muy compacto En la cocina Así que mi tostada Se ha ganado El sello clipete Bueno La tostada Y el Princess Compact for All Le vamos a poner El sello clipete ¿Y por qué? Pues porque hace realidad Una idea muy buena Y con un diseño Que no deja indiferente a nadie Así que ya sabéis Si queréis saber más Sobre gadgets de cocina O sobre cualquier otro gadget Podéis visitarnos en Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!